Agola Mabidola Iki mientefa Kofa chan kila nitiani Anakocha efa Avi ajani yalani Nena kulukuluku Ata kukara shari bakuli Urukuruku Fiini kimafi Kofa maturi Agola Ima pidola Ima pisaoma Gola, bola Ene Mountanga Nicangou Maola Gola, bola E今 a pidolla E今 a pisoma Awa, bola, bola Ene Mountanga Nicangou Maola E, no se radibe proprietario E, no se radibe fuga Pigo en empagua En habitания Pidolescip libres de Kamp Sula 유�rud違 Agola, agola Apolo, agola Apolo, agolo Apolo, agola Apolo, agola Apolo El Merecki Andesi Cantrang, Kulu Kulu Kisanani Amiaku Zeleni atau Kuzetiani, Amdengi Zaheti Mi Mali Tiako Minano Mijeda, Sadik Aza Mangyemba Kyo Misalifanga Natoku Ndrenreka Zafadi Zaa Zimweza Gola Gola, Yuma Pitola, Yuma Pisoma Gola Gola, Mine Matongani Kwangu Mahola Gola Gola, Yuma Pitola, Yuma Pisoma Gola Gola, Gola Gila Matongani Kwangu Mahola Eno Sarabe Fogong Tzabibu Tengah Foka Nikola Zaza Matinkanata Ndolo Siskam Ndolo Sola Agola, 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 Agola Mapi Idola, Gola, Gola Sacha Ngambela, Sacha Ngambela, Sacha Ngambela Sacha Ngambela, Sacha Ngambela Sii, Manda Manati Sati Ngambela, Sacha Ngambela, Sacha Ngambela, Sacha Ngambela Sacha Ngambela, Sacha Ngambela, Sacha Ngambela Eno Sarabe Fogong Tzabibu Tengah Foka Nikola Focanigola Nasazamatin kan na tan dulces gam Dol sola Agola, agola Oh, oh, yeah Mapiidola Oh, oh, yeah Enosarabi, fokong, chabi, tenga Focanigola Focanigola Nasazamatin kan na tan dulces gam Dol sola Agola, agola Oh, oh, yeah Mapiidola Oh, oh, yeah Agola, agola Oh, oh, yeah Mapiidola Oh, oh, oh Oh, 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 yeah Mapiidola 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 Aunt